Una lágrima que muere en tu mano al consolar Tu suspiro que me pide, por favor no sufras más Tu mirada tan serena, tu calor que sabe ahogar Y ese hombro acostumbrado de tanto verme llorar Esa inercia que me hacía de tu mano caminar Ir cruzando cada calle de mi vida sin mirar Diosa de la luna, baja de los cielos Bésame la frente, cuéntame los dedos Diosa de la luna, cuéntame del ángel Que no desampara, ni de día ni de noche Diosa de la luna, déjala prendida Que me asuste igual, aunque tú digas que es mentira Como si yo fuera un niño Que jugando se inventó Un jardín con tus abrazos Así canto esta canción Como si mirando nubes Una te fuera a traer Sueño con ese momento Nos volveremos a ver Y aunque no estés a mi lado Diosa de la luna, cuéntame la luna, cuéntame del ángel Que no desampara, ni de día ni de noche Diosa de la luna, déjala prendida Que me asusta igual, aunque tú digas que es mentira Que me asusta igual, aunque tú digas que es mentira Diosa de la luna, cuéntame el ángel